Raúl Jalil, vamos haciendo gobierno en Catamarca. Hace instantes, el gobernador de Catamarca habló con C5N, luego del Congreso del PJ y la baja de la candidatura para este 2023 de Cristina Fernández de Kirchner. En este sentido, Jalil afirmó que el peronismo, seguirá gobernando Catamarca. Porque se nota una sensación de estabilidad en nuestra provincia. Además, sobre la no candidatura de CFK, el mandatario dijo, la decisión fue muy pensada. ¿Cómo el peronismo va a ganar las elecciones?